chicos que están bienvenidos y bienvenidos y que seguimos y continuamos ya tenemos este plano de aquí les voy a enseñar el plano de un levantamiento topográfico la planta les voy a indicar cómo es y vamos a ir analizando poco a poco cómo es un plano un levantamiento topográfico no así que vamos vega no se olviden suscribirse y compartir los vídeos entonces que tenemos aquí el plano topográfico en planta como podemos apreciar esta es la parte número uno del vídeo nos tenemos aquí ubicado ya en el plano topográfico y tenemos aquí el límite de propiedad que es importante no levantar el límite de propiedad como podemos apreciar está de este color ese es el límite de propiedad un color medio pastel con beige un color medio ámbar ya tenemos ubicado este es el perímetro para que no conoce muy bien la lectura de planos y menos de topografía aquí le estoy indicando cómo es no se olviden suscribirse y compartir suscríbete así que no te puedes tener estos planos estas plantillas y seguir teniendo más información de los vídeos así que suscríbete y comparte y deja tu comentario si tienes alguna duda entonces tenemos ya aquí el perímetro del plano topográfico y una vez teniendo el perímetro tenemos también las calles las pistas las pistas en este caso es de la vía este la vía de esta de color celeste aquí está calle arica calle arica color celeste es el perímetro tenemos el perímetro aquí y tenemos aparte del perímetro y las calles vamos a obtener aquí tenemos acá también las en las curvas de nivel como puede empezar tenemos la curva de nivel desde la cota 100 la curva número 100 hasta la cota número 114 tenemos 14 metros de dependiente desde el punto de aquí desde la progresiva a ver desde la progresiva 0 0 que inicia aquí en este proyecto y termina aquí en la progresiva un kilómetro más 139 metros con 58 así que sabes suscríbete entonces ya tenemos el perímetro ya reconocemos el perímetro del de todo levantamiento que se ha hecho en este caso es una vía tenemos el perímetro tienes ubicado el perímetro tienes ubicado la vía que nos faltan faltan las veredas en este caso las veredas viene a ser este de aquí este de aquí es la vereda como pueden apreciar este la vereda y aquí está un pequeño una pequeña rampa esta es una rampa y vas a encontrar las rampas en casi todas las esquinas donde van los martillos hasta el martillo podemos regenerar y vamos así se dibuja el radio ya está está regenerado el plano para que lo regenero es para que todas las curvas las líneas que sean curvas se generen esa curva por eso como regenerar ya tenemos aquí ya regenerado el plano entonces no se olviden suscríbete y comparte los vídeos entonces ya tenemos aquí la la el martillo y tenemos aquí las rampas como les dije las rampas van en todas las los martillos en las esquinas rámbulos para que haga un cruce peatonal de rampa a rampa ahí están las ahí están las rampas tenemos aquí las rampas rampas acá está otra rampa en la esquina justo del martillo de ese martillo y al final del martillo no para poder cruzar de aquí aquí y para cruzar de esa rampa hasta esta rampa de acá bueno aquí no hay como por los postes no hay piden que hay una rampa pero debió haber colocado un poco más acá bueno tenemos ubicados el perímetro las rampas la pista la pista en este caso está vista de aquí y tenemos un sardine en el medio como pueden apreciar este es el sardine y acá hay un límite de sardine y acá hay otro límite este para que para que los carros pueden cruzar de la calle aguirre con y pasarse hacia la otra calle hacia la otra avenida o girar con respecto a la avenida al gamos entonces ya tenemos las cuotas en las cuotas de nivel el sardine que es importante sardine que inicia que inicia desde la progresiva 00 un poquito más abajo y termina en sardine hasta la cuota sin un millón perdón un kilómetro más 139 mil a 139 puntos 558 centímetros y aquí está como pueden apreciar ya tenemos eso y nos falta colocar las calles y cuando las calles están los postes que están importantísimos los postes postes de luz postes de atención ya tenemos letreros también en cada levantamiento es importante levantar los letreros postes de alta tensión postes de luz postes de teléfono ya aquí tienen ubicado el letrero es letrero de donde dicen las calles las avenidas calles no es en los retreros tenemos aquí también los ingresos hacia los previos los previos cuáles son los precios estos son los pedidos de la ubicación de perímetro a perímetro que hay un lote de este punto a este punto hay otro lote y acá están los ingresos ingresos hacia el lote no obviamente esos son los ingresos hacia los lotes tenemos los ingresos hacia los lotes acá están perfecto y tenemos aquí también es importante la vegetación en la vegetación que tenemos tenemos árboles en este caso son los árboles como pueden apreciar árboles y ya tenemos el largo lo que nos falta ubicar nos falta ubicar también este aquí nos falta ubicar acá están los más letreros el pavimento nos falta ubicar acá están los los puntos 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 de control para poder este referenciar y hacer el levantamiento en este caso tenemos punto de control hemos iniciado un punto de control donde está el punto de control aquí punto de control y tenemos aquí también ubicado las rampas no la rampa de concreto de el terreno en la ver más en la ver más mayormente hay una rampa de ingreso hacia hacia del terreno en la pista cuando vienes con tu vehículo no y tienes que subir y hay una diferencia de nivel de con respecto de la ver más allá hacia la pista entonces lo que se hace se coloca una rampa de concreto porque puedes ingresar tu vehículo entonces estas son las rampas en este caso tenemos rampas de ingreso peatronal y de ingreso vehicular en este caso acá de concreto rampas de concreto y lo demás ya es tierra no se especifica no se especifica si existe si existe si existe piso de concreto los zetas también hay que colocarlo ubicarlo no está especificando los zetas de concreto existe un piso de concreto no se lo ubicamos y lo colocamos tenemos acá al frente también las rampas rampa rampa perfecto acá están los árboles como les expliqué árboles no se olviden suscribirse y compartir el video ya saben suscríbete suscríbete ya listo entonces tenemos aquí árboles árboles tenemos aquí postes tenemos acá este grifo grifo de agua importante grifo de agua también que tener en cuenta y los demás son otros 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 puntos de control porque pueden realizar el levantamiento si no no lo pueden hacer hay que parece que generar una pequeña una pequeña una pequeña poligonal para poder hacer levantamiento una poligonal abierta ya acá tenemos eso acá no se especifica que este roca este ingreso este merma esta de roca y listo y tenemos aquí la cuadrícula la grilla la grilla donde les indica el norte y el este del levantamiento topográfico acá está y listo de esa manera ya tenemos aquí y buscamos acá en las plantillas en las plantillas aquí está especificado podemos apreciarlo mucho mejor ya acá ya se ha hecho el membrete y se ha colocado acá con cada una de sus leyendas como se especifica en este plano tenemos estaciones topográficos esta es la simbología de estación los buzones de agua aquí están los buzones de agua buzón de teléfono acá está el buzón de teléfono tenemos un buzón de red eléctrica acá está el buzón de red eléctrica árbol grande acá están los árboles tenemos kioscos este kiosco tiene el modelo a ver el modelo más o menos está por aquí acá hay un kiosco aquí está el kiosco de esa forma vamos a poder interpretar dónde van cada una de cada simbología que se está dando como les dije estos son buzones los buzones bueno en realidad esta simbología debería haber sido de otra forma pero bueno es el buzón ya tenemos aquí los buzones tenemos acá más leyendas tenemos árbol mediado árbol chico poste de alumbrado poste de cableado poste de alumbrado y cableado semáforo semáforo triple y tenemos aquí los la cabina de teléfono tenemos el cartel de señalización acá está el cartel de señalización tenemos una señal preventiva señal informativa y hidrante este es el hidrante ¿no? o mejor dicho hidrante o grifo de agua tenemos aquí piso de loseta piso de bloc de arcilla piso de pedrado de grava piso de concreto rampas de concreto piso de adoquines pavimento flexible piso de tierra crás y pavimento rígido y acá tenemos una pequeña poligonal de levantamiento ¿no? desde donde mandan el punto de control punto A hasta el punto G tenemos el rumbo, tenemos la distancia, tenemos el racimut, tenemos las vértices, los ángulos interiores, el norte y este listo de esa manera ya tenemos un plano de levantamiento topográfico acá solamente nos falta la ubicación pero bueno ah no 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 no